El Golf Nacional de Golf 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 La tercera parada de las categorías A masculino en Guadaberry Nuestro micrófono y nuestra cámara estuvieron por allá Ese día fue un corre-corre porque desde allí salimos a las lagunas Para que las damas pudieran también ser protagonistas del contenido Con la quinta parada del Tour Femenino de la Federación Dominicana de Golf Y de inmediato vamos a entrar en materia y vamos a ver entonces las palabras del señor Omar Acosta, director de Mercadotecnia de Claro Quien pues tuvo a bien inaugurar esta primera parada, esta apertura nacional al golf que hace la empresa Claro Omar Acosta con ustedes en Fiebre de Rocha Gracias por participar, por venir nuevamente a este llamado de atención para los golfistas dominicanos que es el Tour Claro En esta ocasión hay un nuevo ingrediente que para nosotros nos llena de mucha satisfacción como empresa, como la familia Claro Y es que el Tour Claro ahora tiene un compromiso social, tiene una responsabilidad social que va más allá de estrechar brazos entre nosotros La mitad, el 50% del aporte de ustedes va a ser destinado a la restauración de escuela a partir de este año 2012 Así que muchísimas gracias por el aporte de todos Fueron las palabras de Omar Acosta y con eso quedó inaugurado el Tour Claro Desde ahora le estaremos llevando a ustedes todo lo que está pasando aquí en el country Obviamente en todos los eventos que les dijimos que estuvimos grabando durante el fin de semana Y les recuerdo a ustedes que pueden sintonizar CDN cada sábado, nueve de la noche es una cita formal que tienen con este subprograma Fiebre de Golf Y los domingos, por estos tiempos, verdad, por el balonceto de Santiago a las 3 de la tarde por el canal 3 de Wind Telecom Pero si se lo perdió desde su oficina, desde cualquier sitio, en cualquier aeropuerto, en cualquier lugar Nos puedes sintonizar a través de nuestra página que es www.fiebredegolf.com Busca videos y entonces encontrará allí de inmediato la forma de vernos Próximamente estaremos colocando un link que va a decir programa de televisión para que usted no tenga ni siquiera que entrar a video Entra por ahí y ya va a tener el programa subido Y les recuerdo a ustedes que desde el viernes, este programa que a lo mejor usted lo está viendo sábado Pero desde el viernes ya está colgado en la página este programa Así que no tiene forma de decir que no pudo ver el programa en ningún momento Les recuerdo a ustedes que yo he visto de Alberino Recuerden que Alberino es la tienda en la que usted tiene que ir y conseguir esas camisas diseñadas expresamente para usted Si usted va y diseña su camisa es imposible que encuentre otra en la calle Y obviamente el prestigio viene detrás de todo eso Alberino tiene una combinación excelente de cuellos, botonería, mangas Y ni hablar de la mezcla de colores y del tipo de telas que usted elija que pueden ser una para usted Y eso no tiene costo, eso es lo importante, eso Alberino lo hace él mismo Él no tiene un staff que dice que usted va a la tienda No, 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 él Alberino se sienta con usted mismo y entonces determina cuál es el color que le va Mediante una codificación de colores y entonces le hacen su camisa para que usted se vea siempre Como dicen por ahí, bien pepillito Gustavo Mayerica número 64 está Alberino Nos vamos a la pausa, pero cuando regresemos venido con muchísimo contenido de Fiebre de Golf Te veo ¡Suscríbete al canal!